Muy buenos días a don bienvenido Rodríguez Durán, bienvenido Rodríguez León, doña Isabel Rodríguez y por supuesto a todo este magnífico equipo que compone el mejor programa que tiene la República Dominicana, sin duda alguna, el Gobierno de la Mañana. Para mí, de manera muy particular, hoy es un día muy triste al enterarnos del fallecimiento del doctor Reinaldo Pared Pérez. Reinaldo Pared Pérez, una persona con la cual tuvimos acercamientos en algunos momentos. Tuvimos la oportunidad de tratarlo de manera ocasional y compartir con él interesantes temas, conversaciones muy amenas con el doctor Reinaldo Pared Pérez, quien era un ser humano extraordinario, un verdadero caballero, el que tuvo la oportunidad de tratar de cerca a Reinaldo Pared Pérez, se dio cuenta de eso. Había gente que pensaba tal vez que por su forma de hablar, de pronunciarse, esa energía, esa fuerza que siempre tenía el doctor Reinaldo Pared Pérez en sus posiciones públicas, en sus discursos, había gente que pensaba que tal vez no era una persona agradable y era todo lo contrario. Era una persona sumamente agradable. Es como dice el pueblo, era una masa de pan, de tan bueno, de tan sencillo, de tan tratable, que era el doctor Reinaldo Pared Pérez. Así que nosotros, de verdad, que sentimos una enorme tristeza ante esta noticia del fallecimiento de forma trágica del doctor Reinaldo Pared Pérez. Yo en lo personal tengo de Reinaldo también la impresión de un hombre sencillo, un hombre solidario, muy decente. La última vez que nos encontramos de manera formal, personalmente, recuerdo que le llamé, necesitaba verle para algunos asuntos. Me recibió en sus oficinas del Senado y conversamos durante largo tiempo sobre diversos temas. Ya con su enfermedad, mi última conversación con él fue el 16 de enero, a través de mensajes privados por Twitter, donde le expresábamos nuestro deseo de pronta recuperación, y él nos reiteraba siempre que estaban las órdenes y que agradecía mucho esos gestos nuestros. Mis condolencias para su familia, su esposa, sus hijos, su madre, sus hermanos, y para toda la clase política nacional que se impacta con la pérdida de este gran dirigente que fue Reinaldo Pared Pérez. Precisamente, Rosendo, la última vez que nosotros hicimos contacto a través de un mensaje de texto con el doctor Reinaldo Pared Pérez, fue el 16 de junio de este año 2021, y él en ese mensaje nos expresaba que se sentía mucho mejor. Y bueno, estaba lleno de vida, de positivismo, y es lamentable que haya terminado de esta manera. Yo quiero enviar nuestras condolencias a doña Ingrid Mendoza de Pared, viuda Pared, quiero enviar también nuestras condolencias a sus hermanos, a Rienzi, a Carlitos Pared, un fuerte abrazo, hermano, en este momento. También para el general Sigfrido Pared Pérez, y a toda la familia, a sus hijos, a sus hermanos. Pusame que te interrumpan allí, que yo al dar la noticia en exclusiva para el programa, para la emisora y para el país del suicidio, hace unas horas, del doctor Pared Pérez, entonces me referí a mis viejos y queridos amigos, el almirante Sigfrido Pared Pérez, y a Carlitos Pared Pérez, el mejor asistente civil del presidente. Pero se me chispoteó lo de Rienzi, que hoy es la principal figura del cine dominicano. Desaparecido Arturo Rodríguez Fernández, Rienzi siempre dijo que era yo, cuando yo estaba en actividad en la crítica de cine, más de 40 años, pero que va. Ya, él ha ocupado ese puesto, y Rienzi Pared Pérez, hoy adolorido, ¿verdad? Y lo digo porque no lo mencioné, es la figura número uno del arte cinematográfico dominicano. Gracias, Nayib, por hacerle justicia. Gracias a usted, don Álvaro. Miren, Reinaldo Pared Pérez, en términos políticos, fue regidor del Ayuntamiento del Distrito Nacional, fue diputado del Distrito Nacional, senador del Distrito Nacional por varios períodos, presidente del Senado de la República, y secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. Que recuerdo que cuando se escogió al nuevo secretario general, que lo es el licenciado Charlie Mariotti, en ese momento se declaró al doctor Reinaldo Pared Pérez, como secretario general advitan del Partido de la Liberación Dominicana, en un reconocimiento a su gran trabajo político por esa organización. Así que, yo quiero nuevamente enviarles desde aquí un fuerte abrazo a toda la familia del doctor Reinaldo Pared Pérez. Yo sé que en este momento está al lado del Señor. Lamentablemente, no queríamos que esto ocurriera, pero esa es la vida, a veces muy dura, a veces muy dolorosa. En otro tema, señores, casi a diario se producen en nuestro país confrontaciones entre taxistas turísticos y taxistas de Uber o de otra plataforma digital, sobre todo en la zona de Bávaro, Verón, Punta Cana, en la región este del país. Y ese triste espectáculo que se hace frente a los turistas, a esas personas que vienen desde muy lejos a la República Dominicana para vacacionar, a descansar, a gastar sus dólares o sus euros en nuestro país. Sin embargo, tienen que presenciar ese deplorable espectáculo que se produce cuando llega un taxi de una plataforma digital y salen inmediatamente los taxistas turísticos a enfrentar a esos taxistas de Uber por ese pasajero, o por esos pasajeros, por esos turistas. Esa confrontación ha recorrido el mundo entero proyectando una imagen muy, pero muy negativa de nuestro país, porque la gente que ve eso fuera de la República Dominicana no se pone a pensar en el enfrentamiento entre un taxista turístico y un taxista de una plataforma digital, no. Lo que piensa es en el país, cómo ocurre algo así en un país sin que haya una intervención de las autoridades para evitar esas situaciones. Y yo me imagino el mal momento, como lo he visto en esas imágenes que, repito, han recorrido el mundo entero, el mal momento que pasan esos turistas. Señores, ¿cómo ocurren esos enfrentamientos? De la siguiente manera, y lo voy a explicar rápidamente. Los turistas que van a abandonar ya las instalaciones de un hotel porque se tienen que ir al aeropuerto para llegar a su país, bueno, salen del perímetro del hotel. Salen de las instalaciones del hotel en el cual estaban hospedados durante una, dos semanas, muchas veces. También se da con el turista freelance que no viene con el todo incluido y sale a comer o a comprar fuera, que también es un turista de negocio, sobre todo. Y con ellos también pasa con frecuencia. Así es. Sale a la calle con su equipaje y ya en la vía pública, oíganme bien, no en las instalaciones del hotel, en la vía pública, esta persona toma su celular, entra a una de esas plataformas digitales y llama a un taxi. Ese taxi llega, pero llegando ese taxi, o antes de llegar ese taxi, llegan tres, cuatro y hasta cinco unidades de los taxistas turísticos de esa zona. Y ahí empieza el enfrentamiento. Hay derrumpo, Nayib, para cuando tú dijiste de algo que nos afecta internacionalmente. No sé cuáles periódicos lo publicaron, pero un diario alemán, el Dirk Seidtun, publicó en primera página una fotografía de dos taxistas de diferentes utilidades, fajado a trompadas, el carro abierto y los turistas corriendo. Eso lo publicó en primera plana un diario alemán. Así es, don Álvaro. Esa es, lamentablemente, la imagen que está saliendo de nuestro país cuando estos señores que se creen los dueños del sector de transporte turístico quieren hacer lo que les da la gana, porque estos turistas tienen el derecho de decir con quién se quieren transportar. Usted no puede decirme a mí que yo tengo obligatoriamente que irme en una compañía de taxis X o en un sindicato de taxis Y. No, en Nueva York, usted sale del aeropuerto internacional John F. Kennedy y ahí están los taxis amarillos, pero hay otros tipos de taxis también. Y usted toma el taxi que a usted le da la gana, porque es su decisión, es usted que va a pagar el servicio. Entonces, esos turistas, como no pueden esperar el taxi dentro de las instalaciones del hotel por los acuerdos que tiene el hotel con esos taxistas turísticos, bueno, pues ellos respetan eso y salen a la calle, salen a la vía pública. Y entonces, estos taxistas se van como una pandilla detrás de ellos porque es obligatorio que tienen que utilizar una de sus unidades. ¡No! ¡Eso no es así! Aquí hay un concepto, Nayib, que ha hecho mucho daño de gente que quiere participar del mercado, pero sin respetar las reglas del mercado. Y ese concepto que lo predicó mucho un líder empresarial del transporte se llama, es engañoso, se llama derechos adquiridos. O hay derechos o no hay derechos. Punto. Y el derecho del consumidor es, entre otras cosas, elegir entre los distintos competidores cuál le conviene. A usted nadie puede ir a buscar su casa a palo para que vaya a un supermercado en específico. Como nadie puede ponerle una 45 en la cabeza y decirle esta es la marca que usted va a consumir de servicio telefónico. No debe ser en un mercado abierto. Y lo mismo ocurre con el servicio de transporte. Cuando se dan esos enfrentamientos, estos taxistas turísticos impiden que los turistas aborden el taxi de una de esas plataformas digitales. No dejan que se suban en esos vehículos. Y yo pregunto, ¿dónde está el director del Intran, Rafael Arias? ¿Dónde está usted? ¿Qué es juez y parte? ¿Qué es juez y parte? Hay que decirlo. Porque él viene de Conatra y muy probablemente algunas o muchas de esas o muchos de esos sindicatos de taxis turísticos estén afiliados posiblemente a esa Confederación Nacional de Transporte que es Conatra. Pero, ¿dónde está usted para enfrentar esa situación? Yo creo... Perdón, Nayi, de nuevo. Y por última vez la interrupción de eso tan importante que tú has señalado y que tanto daño le hace al país. Habría que preguntarle, no dónde está él y dónde está la institución, sino dónde está el que lo puso ahí, dónde está el dueño de la institución, el responsable de todo eso, que se llama Antonio Marte. Yo quiero pedir, en este caso, la intervención del Ministerio de Turismo de la República Dominicana. La intervención del ministro David Collado, que ha demostrado ser una persona eficiente, que intervenga en esta situación para evitar, primero, que se le siga haciendo daño a la imagen de la República Dominicana. Y, segundo, evitar una desgracia en esta zona turística de Bávaro, Verón, Punta Cana. Y mi pregunta al director del INTRAN, al señor Rafael Arias, señor Rafael Arias, director del INTRAN, ¿qué está usted esperando? ¿Que maten un turista en esos enfrentamientos entre taxistas? ¡Llévatelo, Cundo! ¡Llévatelo, Cundo!